Estamos conectados con el congresista César Revilla, bolsero alterno de Fuerza Popular. Congresista Revilla, muy buenos días, bienvenido a Canal N. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Sus impresiones sobre lo que ocurrió el día de ayer en Puno, una de las ciudades más golpeadas, producto de estas protestas y movilizaciones, ayer se registraron dos muertos más, lamentablemente. Sí, es lamentable lo que ha sucedido en la ciudad de Puno, y hay que diferenciar claramente el derecho a la protesta, el derecho a la protesta pacífica, los manifestantes que reclaman sus derechos o el olvido que ha tenido este país, y el gobierno de Pedro Castillo con ellos, y los actos vandálicos y actos tipo terroristas que también han pasado. Es lamentable porque el fallecimiento de dos ciudadanos cuneños es algo que nos entristece a toda la nación y se lamenta, pero también quemar una comisaría, la policía como ha sido atacada, también es lamentable. Eso no es el derecho a la protesta y no es lo que queremos entre peruanos. Claro, ¿cómo debe actuar la policía, el ejecutivo, cuando se quema una comisaría, cuando se quema también una sede del Poder Judicial? Porque usted señala que estos son hechos vandálicos, que están de alguna manera sembrando el terror en distintos puntos del país. Bueno, el reglamento, la ley orgánica de la Policía Nacional tiene un protocolo, ellos tienen su reglamento, y la ley orgánica de la Policía Nacional no es que manifieste que si hay un disparo contra la policía ellos también puedan disparar. Lo que manifiesta la ley orgánica es que cuando exista el peligro de vida de otro ciudadano, y el peligro de vida de un miembro de objetivo policial pueden utilizar su arma de reglamento. Claro, pero cuando queman una comisaría existe el peligro de vida contra los policías, por supuesto. Por supuesto, eso existe obviamente valorando, ¿no? Ahora, los señores policías mediante el estado de emergencia valoran su accionar, por eso tienen sus protocolos internos. Si es que ellos pueden, tienen una situación de poder evadir esa situación, lo evaden, ¿no? Recuerda que el Policía Nacional no tiene la intención de dispararle a nadie, ¿no? O sea, no tiene la intención de matar a ningún ciudadano. Obviamente, si es que hay un acto en el que pueda fallecer una persona, van a tener que utilizar y repeler. Y es claro lo que tú mencionas, cuando tú quemas la sede del Poder Judicial con los trabajadores adentro, los trabajadores pueden fallecer, es que no logran salir. Cuando se quemó la casa del colega Ancachi en Puno, el colega estaba llorando desesperado porque estaba su hija adentro y su suegra, ¿no? Si su niña no llegaba a salir, podía haber fallecido. Entonces, esas situaciones no las hace una persona que está haciendo un reclamo justo. Sabe que esa quema no va a resolver su problema, ¿no? Esas situaciones son actos netamente, y ni siquiera vandálicos, porque el acto vandálico la población tiene que tenerlo claro. El acto vandálico es que entren y roben en Plaza Bea, saquen, ¿no? Pero quemar con personas adentro, ¿no? Eso sí es claramente un atentado hacia la vida, ¿no? Y encajaría sin ningún problema en un tipo de acto terrorista. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. Claro, los hechos aislados y los hechos en donde haya habido uso indebido de la fuerza tendrán que ser investigados. Pero también tenemos que respaldar que la Policía Nacional está para cuidar la vida no solamente de los manifestantes, sino de las personas que no están acatando el paro y que no desean acatarlo. Porque el derecho a la huelga es un derecho, no una obligación. Entonces, los policías, las fuerzas armadas, están en un estado de emergencia, en un estado de emergencia, en un estado de emergencia, están para defender el derecho de todos los peruanos. Eso tiene que quedar en claro. Claro. En todo caso, tiene que defender la vida de las personas y también la suya, porque también son atacados por estas turbas. Ahora... Porque el policía también tiene familia y el policía también tiene derechos humanos. Eso a veces nos olvidamos, que el policía lo juzgamos como si... El policía tiene derechos humanos. El policía no tiene que fallecer ni incinerado ni apiedrado en 50 personas. Tiene que... Por eso hay una escala. Y su vida también tiene un gran precio y un gran valor y tiene que ser defendida y cuidada. Igual valor que el de todas las personas, por supuesto. Ahora, congresista, la CID también ha tratado el tema de la situación del Perú y ha instado al gobierno precisamente a investigar las muertes de estas personas en las protestas. Claro, tiene que investigarse. Y debería haber una acción conjunta, debería haber la fiscalía en campo y poder prevenir este tipo de situaciones. Que el servicio de inteligencia de la policía pueda pedir apoyo a la fiscalía y se pueda intervenir a los posibles potenciales personas que puedan hacer desmanes, que puedan generar caos, que puedan agredir a la policía o generar fallecimientos de otros compatriotas, deberían poder ser intervenidos previamente. ¿Y qué lectura le da la toma de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por todas estas personas que van a participar de la toma de Lima el día de hoy? Pero no solamente la San Marcos, sino también el rector de la UNI ha dicho que también pueden ir y permanecer en los interiores de este recinto. Bueno, ahí existe lo que se llama peculado de uso. Para mí, en mi propio pensar, en mi concepto, yo creo que existe un peculado de uso porque las universidades, si bien pueden tener residencias universitarias, son para los estudiantes que están causando ciclos regulares y los estudiantes propios de la casa de estudio. Esto no es un intercambio estudiantil, no es un congreso estudiantil. Entonces, permitir que lleguen manifestantes a una casa de estudios y que la utilicen como un centro de reabastecimiento para seguir protestando contra el gobierno y posiblemente generando caos y pudiendo la potencial alteración del orden interno, los rectores están haciendo muy mal y sus consejos directivos en permitir eso. Y lo peor es que no hay un control. Yo he visto las personas con la cara tapada, ¿no? Si una persona está clara y no hay ningún problema, no tiene temor de ser identificado como que tenga antecedentes penales, policiales, judiciales o cualquier otro tipo, da la cara, se muestra, manifiesta, ¿no? Y esto ha sido lo que se ha notado. Debería inclusive, si es que quieren ver, solicitar el apoyo de la policía, el control de identidad de las personas que están pernoctando en sus universidades y que puedan ser identificados y los que tengan requisitoria, tengan potencial de alterar el orden interno, poder ser detenidos en el momento que tengan que se demuestre que eso potencialmente pueda traer el orden interno, ¿no? El orden de la ciudad. Entonces, el hacerlo así, el solo albergar, sí, pues me parece que está totalmente fuera de lo que es la ley. O sea, acá hay que respetar la ley, hay que tener el principio de autoridad, ordenamiento, acá no podemos atropellarnos ni justificar las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que la fiscalía tendrá que tomar acciones por los posibles hechos que han sucedido y por lo que pueda suceder, ¿no? Y por la falta de control de identidad que puede haber habido en las personas que están ingresando a la universidad. Sí, para terminar, el congresista, el presidente del Congreso ha instado a todos los parlamentarios a ratificar su votación sobre el adelanto de elecciones. ¿Cuál es su posición al respecto? Fuerza Popular ha sido claro. No ha habido ningún aferramiento. Fuerza Popular votó el adelanto de elecciones para que sea lo más pronto posible. En ese momento, según los márgenes que daban los mismos organismos electorales y especialistas, hace 12 meses, se pidió para diciembre del 2023, lastimosamente, a pesar de que el Partido Político, Fuerza Popular, del cual soy goceo alterno, votamos en bloque, no se llegó a la votación, y después hubo un acuerdo para el 2024. Esperemos que todas las fuerzas políticas ahora voten y que quede claro, Cate, que no utilicen el fallecimiento de ningún compatriota para aprovechamiento político, para forzar a hacer cosas que no están permitidas en nuestra Constitución, y para tomar el poder, como ya lo hicieron antes, sin haberlo ganado en las urnas. Claro que sí, congresista. Y eso tiene que ser dado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, congresista. Gracias por comunicarse con nosotros el día de hoy. Que tenga buen día.